Muy buenas a todos, yo soy Cifra de Universodestiny.com y en el vídeo de hoy vamos a echarle un ojo a la actualización 1.1.4 que salió el pasado martes 27 de marzo, como ya hemos comentado en tropecientos mil vídeos antes que este y en el vídeo de hoy pues vamos a echarle un poco, un vistazo a los cambios así más significantes que nos ha traído además nos vamos a centrar más específicamente en la parte de sandbox os dejaré todas las notas del parche en la descripción directamente de la web de bungie.net tanto como a los artículos que habremos subido a universodestiny.com por si les queréis echar un ojo pero nosotros en este vídeo nos vamos a centrar como ya digo en los cambios de cara al sandbox lo que serían cambios en las armas y es que como ya comentamos anteriormente a los fusiles de pulso se les ha aumentado el daño en PVE al igual que a los fusiles de explorador y a los cañones de mano además a los cañones de mano como ya comentamos se les ha aumentado la precisión tanto en consola o sea usando mando como en PC y apuntando o sin apuntar es decir de la cadera o apuntando con lo que sería la mirilla a las pistolas también se les ha aumentado el daño, se les ha aumentado la precisión al apuntar y desde la cadera y también se les ha aumentado un poquito el alcance a los subfusiles igual que a las anteriores se les ha aumentado el daño también otro poco se ha ajustado las mirillas y a los fusiles de fusión lineales se les ha aumentado el daño en un 50% todo esto de cara al PVE ¿vale? pero los fusiles de fusión como ya digo un 50% la verdad que es una bastada y ahora se debería notar muchísimo más el daño a los fusiles de francotirador tampoco se libran se les ha aumentado también el daño en PVE y el daño de precisión o el daño crítico en PVP se ha cambiado de multiplicador de por 2.5 que es lo que teníamos ahora a 3.0 siendo 3.5 el máximo daño que puede hacer un francotirador a la cabeza a los lanzagranadas se les ha aumentado el radio de explosión que la verdad que ahora eran bastante flojos en general y lo que sí que he visto estos últimos días es que la colmena sigue siendo igual de puñetera como ya la conocíamos por ahí por el crisol que te persigan las granadas corriendo por todo el mapa ya digo que es una sensación aterradora y de eso pues no nos vamos a librar después de esta actualización finalizando con las armas pasaríamos a hablar un poco de distintos perks que también han modificado no voy a entrar mucho en este tema porque la verdad que son poquillos y son cambios que no vamos a notar realmente os invito una vez más a pasaros por la descripción y echarle un ojo pues más a fondo y luego pasaríamos a ver las habilidades la principal que sí que he notado aunque no mucho pero sí que está por ahí presente es la reducción de la generación de la super que ha pasado de ser 6 minutos 40 a 5 minutos es decir 1 minuto 40 segundos la regeneramos más rápido de lo que la regenerábamos antes y la verdad que en el crisol se nota aunque no demasiado yo diría que lo tendrían que reducir un poco más tampoco que lleguemos al punto de que sea como modo caos pero sí que lo dejen igual que en Destiny 1 que yo creo que era un tiempo de regeneración pues muy normalito teníamos dos o tres supers a lo largo de una partida y era pues más que divertido no como ahora que cargamos una super por partida y da gracias de cara a las distintas subclases en el cazador han modificado la vara de arco ahora la animación va a ser más rápida es decir vamos a todo lo que son las animaciones vale de la vara de arco van a ser más rápidas vamos a poder atacar antes y vamos a hacer los esquives más rápido vamos a desplazarnos más rápido en lo que sería planeos de cara al hechicero y al titán por algo llamado en esta actualización the go fast update y es que ahora en el crisol se nota muchísimo este último cambio se van a mover ambos mucho más rápido os voy a poner unos vídeos en pantalla que he visto durante esta semana por twitter varias veces además en los cuales pues otros youtubers de la comunidad de habla inglesa estaban probando el titan skating dentro de la raid para que veáis cómo es no es tan 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 bestia como en destiny 1 pero sí que se llegaría a notar con lo que ya estábamos acostumbrados aquí en destiny 2 el que se muevan más rápido la super del empuñasoles la han mejorado bastante ha recibido numerosos cambios con respecto a sus distintos perks la han bufado que se mueva más rápido que cueste menos el tirar espadas os invito a probarla el gameplay que tendréis de fondo ha sido con ella y la verdad que estoy bastante satisfecho con los cambios se nota que ahora es una super pues más significante y no algo que antes no usaba casi nadie y estos serían los cambios más destacados de la actualización 1.1.4 de cara al sandbox ya os digo que hay un montón de números os invito a pasaros por la web de bungie.net y a echarles un ojo pues de forma más tranquila si de verdad os interesa pues todos los cambios que han metido también ha habido cambios en el ocaso con las recompensas exclusivas y en el crisol en cuanto a los modos de juego pero eso pues lo dejaremos para otro vídeo que tendréis más adelante así que nada espero que os haya molado este vídeo que os haya sido de utilidad que es pues el principal objetivo dejadnos un buen like si es así suscribíos para más Destiny y nos vemos en el próximo vídeo un saludo a todos y adiós un saludo a todos y 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 a todos